este pescado ha estado secando en el sol por cinco días mi abuela hacía un riquísimo plato con este pescado mamá mía miren esto acerca bola cómo estás espero que te encuentres increíble lo que recuerdo con más cariño de mi infancia es sin lugar a duda lo que me enseñaron mis abuelos todos debemos contar con una persona que sepa bendecirnos incluso en los momentos peores para mí esa persona siempre ha sido mi abuela emelina ya son casi 15 años desde que murió y la sigo extrañando ella cocinaba e invitaba a toda la familia nos unía siempre y nunca nadie podía faltar a la comida de la abuela como que no quieres otro plato hijito si es que no has comido nada así decía la abuela su comida era tan buena que era imposible no pedir otro siempre la vi colgar un pescado al sol y aún me acuerdo de ese sazón gracias abuela mientras has vivido siempre te has preocupado de que nunca me falte una sonrisa ahora que ya no estás seguiré sonriendo para hacerte feliz si has llegado hasta aquí no te vayas porque esto recién comienza el ingrediente principal de esta receta es un buen pescado ahora pausa el vídeo y haz tus apuntes después de haber dejado el pescado en el sol por un par de días vamos a cocinarlo en el agua caliente unos minutos añadimos laurel orégano y limón lo vas a dejar hervir unos cinco minutos una vez transcurrido el tiempo lo vas a sacar y vas a comenzar a desmenuzar el pescadito para acompañar el plato plátano al estilo copús en la freidora de aire avanzamos con la cebolla llorona pelamos los ajos con mucho amor y cortamos en trocitos el pimiento y el tomate ya tenemos todo listo para nuestro rico sofrito esto se come con arroz tú sabes que todos los latinos somos chinos así somos amamos el arroz ya se ve bien doradito nuestro sofrito llegó la hora de añadir el pescadito pero con estilo papá has escuchado alguna vez que todo con vino sabe mejor eso es justamente lo que vamos a hacer nosotros no tienes idea del olorcito papá ya no falta mucho para comer el arroz ya mismo está y mamá mía miren esto es una maravilla me mira súper buenísimo demasiado rico para chuparse los dedos justo como lo recordaba mi abuelita era un ángel cocinado la comida ha estado un mil de diez mi abuelita te amo vamos a llevarla a mi amigo pierre peruano para que pruebe ahí está pierre que estudia vamos a ver si le gusta la comida de mi abuela cubana si no le gusta yo le pego jajaja no tiene opción para bueno chicos como ven ya mi amigo pierre va a probar comida cubana de mi abuela vamos a ver qué dice prueba a ver cuáles son tus primeras impresiones está rico está feo no te gusta que tal los sabores la combinación de sabores tú sabías está buenazo está buenazo está buenazo mira ese pescado ha estado en el sol un montón de días bueno está rico tiene un sabor diferente o no y ya ven chicos tiene otro saborcito y tu nota total a todo bueno tu nota total al plato del 1 al 10 un 10 de 10 10 de 10